Mi nombre es David Ocampos, soy de la comunidad Ñupotí, pertenezco a la etnia embriaguarani y actualmente estoy trabajando como guía informador turístico en la misión de Jesús. Me ayudó bastante para dar una buena calidad de vida a mi familia y así para poder continuar con mi estudio, terminar mi bachiller y estudiar una carrera universitaria. Estoy en la carrera de Derecho. Soy Luis Miguel Cabral, soy de Guaraní. En este lugar siempre he visto mis visitantes, un poco más de la historia, de la vida, de la comunidad, de los idiomas, de los colegios. En este lugar de artesanía, siempre la comunidad es la artesanía. Cada semana se retiró la plata de mi familia y vendió la comunidad. Yo soy de Agustín, mi nombre es Vera. Yo soy de Guaraní, la comunidad indígena de Pindó. Ahora yo soy de la gente a la artesanía y a la agricultura. Yo soy de la guía para ir a la parte del colegio. Yo soy de Irma Cabral, soy de la misión jesuítica guaraní de San Cosme y San Damián. Yo soy de la comunidad, pero yo soy de la artesanía. Yo soy de la comunidad, pero yo soy de la artesanía. Yo soy de la artesanía, yo soy de la comunidad, yo soy de la comunidad. Yo soy de los colegios, Texas, 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 Texas. Yo soy de la familia, yo soy de la gente, tú. Yo soy de la Jane. Yo soy de la comunidad, yo soy de la comunidad. yo soy de la Unión Domingo de lación de laas. Y yo soy de la tierra, Jesús es un centro de la ciudad.